Casanare, un saludo muy especial desde la Sede Orinoquía de la Universidad Nacional de Colombia. Efectivamente nos encontramos haciendo presidencia en Yopal, siendo el departamento de Casanare uno de los departamentos de la zona de influencia de nuestra institución y en esta oportunidad nos trae el décimo Congreso Internacional en Desarrollo Humano y Rural Sustentable desde el área de investigación del Instituto de Estudios de la Orinoquía de la Universidad. Todos los años realizamos un evento de carácter internacional que acoge a investigadores nacionales e internacionales para hacer esa transferencia de conocimientos, esa transferencia de experiencias que permitan el desarrollo y la evolución en ciertos temas específicos en la región. En esta oportunidad el Congreso nos trae aquí a Yopal y vamos a traer a partir de... Les recuerdo, para que tengan en cuenta los días 23, 24 y 25 de octubre, vamos a tener invitados nacionales e internacionales. Los internacionales vienen desde Brasil y México. Para que tengan un poquito de contexto de qué se trata este Congreso, nosotros lo hacemos con el objetivo de visibilizar el impacto de la bioprospección y la bioeconomía en las dimensiones de la sustentabilidad a través del intercambio de conocimientos, como les deseaba hace un momento, y de experiencias que motiven la colaboración de los diversos actores, no solamente académicos, también científicos, profesionales del sector público y privado y comunidad en general, con el fin de avanzar hacia un futuro más sustentable. Bueno, Miguel Ángel, yo creo que tenemos que partir de ahí hablando de bioprospección, que es la búsqueda sistemática de estos componentes naturales y estos organismos completos de la biodiversidad que se consiguen o se recolectan para otorgarles un valor comercial. Y de ahí también podemos partir para la economía, la bioeconomía. Son todas aquellas partes de la economía que utilizan los recursos biológicos renovables de la tierra y el mar, también con un fin comercial. Entonces, todo esto se reúne para que nosotros traigamos estas experiencias desde la parte académica, desde la parte científica, para que los nuevos agricultores, para que todos aquellos que están trabajando con el arroz, el cacao, el sector piscícola, todo lo que tenga que ver con la agroindustria, se acerquen, conozcan un poco más de qué se trata esto, cómo podemos hacer de la sustentabilidad un espacio renovable para nuestra economía. El Congreso Internacional en Desarrollo Humano y Rural Sustentable cuenta con invitados internacionales de México y Brasil. ¿Quiénes son los invitados, Jimena? Efectivamente, tenemos el doctor Marco Ferrari, nos va a acompañar desde Brasil. Él es profesor asociado e investigador del Departamento de Farmacia de la Universidad Federal de Río Grande del Norte. Este profesor es muy, muy destacado en todo lo que es el tema de la bioeconomía y la bioprospección. También desde México nos acompañan tres profesores muy reconocidos, investigadores también en la rama de la bioeconomía y la bioprospección, también de la sustentabilidad. Nos acompañará la doctora Rosa María Romero, ella es docente e investigadora del Instituto Maglaren de Pedagogía Crítica. Nos va a acompañar el docente e investigador José Campos Álvarez, él es profesor del Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también nos va a acompañar el doctor Fernando Manso Ramos, él es profesor e investigador titular del Programa de Estudios de Desarrollo Rural del Colegio de Postgraduados en México. Además habrá varios profesores, expertos nacionales, profesores de la Universidad Nacional, de la Universidad Javeriana, en este evento habrá 10 ponencias académicas precisamente, un evento muy importante académicamente internacional, que pues debe suscitar todo el interés. ¿Pero es abierto? ¿Puede ingresar cualquier persona interesada, cualquier agricultor que quiera saber de estos temas tan interesantes que están en la actualidad mundial de la producción de alimentos? Miguel Ángel, para ti y para todos los oyentes que nos están escuchando en este momento, esta es una pregunta que nos han hecho varias personas. ¿Cuánto cuesta la entrada? ¿Cómo hago para el ingreso? No, la Universidad Nacional de Colombia no está cobrando el ingreso a este congreso, es entrada libre para todas las personas que quieran ingresar. Lo único que tienen que hacer es inscribirse a través del formulario de Google que está en nuestras redes sociales, también en las redes sociales de Prensa Libre, en nuestros boletines de prensa, en la página de la universidad. Si diligencian este formulario, vamos a tener el acceso a los salones durante estos tres días y vamos a tener acceso también a las conferencias. Es importante mencionar que vamos a tener los invitados de talla internacional como el director del Instituto de Estudios de la Orinoquía, el profesor Roberto Bernal, y vamos a contar con otros invitados, también el anterior director de la Sede de Orinoquía de la Universidad, el profesor Oscar Eduardo Suárez, la directora de la Unidad de Docencia y Formación, la profesora Mari Cecilia Montal. Todas las personas que estén interesadas, nos han escrito muchos rectores de colegio, nos han escrito varios profesores del área de investigación de las diferentes universidades que hacen presencia aquí en Yopal, porque quieren conocer un poco más de este tema. Los agricultores, todas aquellas personas que trabajan con todo el tema agroindustrial, con lo agropecuario, que quieran conocer un poco más sobre el desarrollo humano, sobre el desarrollo sustentable, los esperamos en este Congreso. El Congreso que tendrá lugar en Yopal, entonces, del 23 al 25 de octubre, en el Hotel GHL Style de Yopal, exactamente la sede del Congreso es el Salón Alcarabán. Décimo Congreso Internacional en Desarrollo Humano y Rural Sustentable, además muy de moda y paralelo a la COP16, que trata también temas muy parecidos e importantes para el futuro de la humanidad. Jimena, muchas gracias y siempre nos alegran las noticias de la Universidad Nacional de Colombia. A ustedes muchísimas gracias, esperamos verlos en este décimo Congreso Internacional en Desarrollo Humano y Rural Sustentable. Sabemos que será de mucho provecho para la región del Casanare y para Yopal. Estaremos en la invitación a toda la gente, entonces, a que se inscriban en el formulario de Google. Hoy en nuestro portal está publicado todo el artículo que habla del evento y además está la dirección, el enlace, donde ustedes se pueden inscribir y participar. Evento internacional, académico, completamente gratuito, que trae la Universidad Nacional Sede de Orinoquia. Son las 6.49.